La primera medida se refiere a la suspensión de todas las actividades en centros de establecimientos deportivos, culturales, religiosos, artísticos, recreativos, de espectáculos y ocio. La segunda medida es que se suspenden todas las actividades de establecimientos de hostelería y restauración. Se exceptúa únicamente de esta medida la suspensión de actividades de preparación e distribución de comida a domicilio. Esta medida en concreto de los establecimientos de hostelería y restauración se da desde las 12 del mediodía de mañana. En esta medida en concreto el inicio no es esta noche sino a las 12 del día de mañana. La tercera es que se suspenden todas las actividades comerciales en grandes superficies salvo los espacios dedicados a la venta de alimentos y productos de paraformacia e higiene personal. La cuarta es que se suspenden todas las actividades celebradas en espacios abiertos de carácter deportivo, cultural, religioso, artístico, de espectáculos y de ocio. La quinta es que se suprime el acceso a la ciudadanía, los edificios, instalaciones y dependencias de cualesquiera entidades del sector público radicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cantabria en los que se presten servicios de carácter no sanitario. Se exceptúan los servicios de registro que se determinen y aquellos accesos imprescindibles que se establezcan por el órgano competente. La sexta se acuerda el cierre total de los centros sociales de personas mayores. Se suspenden todas las actividades en centros de día-noche y puntos de encuentro familiar. Y la séptima se suspenden las visitas en residencias de personas mayores y de personas con discapacidad públicas y privadas, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas adicionales de cuidados de humanización que adaptará la dirección del centro. Gracias por ver el video.